¡Suscríbete al canal! Los pongo en contexto rápido, nos invitaron a Jutla, Jalisco, es un pueblo vecino de aquí donde nosotros vivimos, ahí hay un video por ahí donde los apoyamos en septiembre del año pasado por unas inundaciones que hubo en temporal de lluvias y estos nos invitaron porque acaban de formar, no estoy muy bien enterado, para el parecer acaban de formar un club de autos, nos invitaron a gente de La Unión, gente del Grullo, gente de Autlán y gente de ahí mismo de Jutla y pues vamos a ir a darnos una vuelta, aquí atrás viene el Frickson en su Camaro y si miraron el video anterior, el último que publiqué, no pudimos darle otro cale a los carros porque ya no nos dejó a la policía, entonces hoy se viene la revancha, vamos a ver cómo me va porque voy a intentar sacar el carro ahora sí bien como tiene que ser y pues ahorita nos vamos a juntar varias racillas de ahí de La Unión, ahorita vamos para la casa de Jorge y nos vamos a reunir para ir para allá para Jutla, el clima está medio nubladón, como que llueve, como que no, pero la idea es calar los carros y de ahí de una vez irnos hasta Jutla y pues ojalá no nos ayuda para que no se se ve el evento y no se se ve la carrera y no se se ve este video, así que vamos a darle Veando el Frickson en su Camaro, aquí está el mío Ah Frickson, ya lo lavaste Pinche marro Pinche marro, déjate algo suma en la cara, Frickson, mira Ahí quedó Con el tatuajón Ya nomás Con que le falta trabajo, es el mío, ¿no? Tatuajón perrón Una sierra cortita, va sumando en putiza Andamos haciendo el madre, rezo en la movida Es una 38 No came a kem Dale otra vez Jutla Dale Jutla Dale Jutla Vas a toparle, buen A los putazos Aquí andamos ya Nos hacemos los arrancones, ahora sí En el lugar oficial Te pasaste de vergas Y las acaba de comprar Acabo de encontrar 500 pesos No mames, güey Mira, mira la pinche carretera Y mira Tuve una chapa, güey Tuve una chapa Se calentó y se desprendió, güey Se aguadió Güey Hay que darle, pues Pernos de la verga Se aguadió, güey, era No mames, son piedritas, güey Hay que darle, pues Yo tengo la llanta caliente ¿Cómo lo que? Y la riata ¿Qué onda, güey? Sí, güey ¿Qué onda, güey? ¿Igual? Sí ¿Qué onda, mijo? ¿La vas a remangar o no? Vamos a remangar ¿Qué onda, el freak? ¿Qué onda? ¿Todo listo o qué? Está listo Ahí está Poquita más adelante, güey Ahí está Aguanta 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 Estás bien, pendejo Bien, pendejo ¿Qué onda, mija? ¿Vas a ver la salida bien, eh? Ya, nomás no te me atravieses, güey ¿Otra vez? Mira, nomás grabas bien Que ese salió bien perra Y te grabaste los tenis, güey Ahí me estabas pisando Perdón ¿Listo o qué? Listos Ahí vamos Ahora sí ¿Qué onda, mi freak? ¿Eres el atravesado? Algo bien atravesado, güey Espérate, mija Múadete, mi amor Múadete Soy el otro Por fin se nos hizo llegar Al evento Ahora, perro Me la cerraste Mira Mira, toda la raza Quedan el potos pielotes El güedón Andamos, mira Riffando machín Aquí estamos, Raza En el evento con los carros Aquí hemos estado un ratillo Contorreando Como miraron ahí las carreras Con los camaros Del Tikis y el mío La neta Mi camaro Todavía le hace falta detalles Todavía sigue haciendo esa falla Ya lo pude sacar mejor Lo pude sacar más recio Bien revolucionado Y si salió bien Yo siento que estuvo mejor Estas carreras con el Tikis Que con Joel en la Silverado Pero pues ahí poco a poco Voy agarrándole maña Es la segunda vez que lo corro Y hay que hacerle detallitos Y mejoras Porque igual Cuando le sigues pisando a fondo Sigue siendo la misma falla Como que corta O como que se ahoga O no sé Pero vamos a dejarlo al tiro Para que quede perrón Y mientras aquí Les voy a seguir enseñando los carros Vamos a grabar un ratillo Los carros El evento Y Pues aquí Hasta aquí el video del día de hoy No olviden suscribirse Dar like Compartir Y nos vemos en el próximo video Raza Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!